Guatevisión presenta El movimiento, pues sí, no está alucinando, es una realidad. Sentimos un fuerte sismo de 5.8 sensible en nuestro país. Precisamente a las 5.34 de la mañana se registraba este temblor sensible en la ciudad de Guatemala y en varios departamentos. La magnitud, como repito, de 5.8 con epicentro a 69 kilómetros al suroeste de Escuintla, según el Incibume. Los usuarios en las redes sociales de Villanueva y de Quetzaltenango ya reportaban en sus municipios que fue sensible este movimiento telúrico también en estos departamentos y los cuerpos de socorro que llaman a la calma y recuerdan que sus números de emergencia en los bomberos departamentales es el 15.54. Allí está entonces la información de último momento, este fuerte sismo que se sentía a las 5.34 de la mañana. Así es como amanecemos entonces, Guatemala, listos para compartir toda la información y nuestros titulares. No se está actuando discrecionalmente desde la presidencia. Es más, solo a mis amigos no se les ha exonerado. Presidente Jimmy Morales guarda silencio en torno a exoneración de 11.5 millones de quetzales en concepto de multas e intereses a empresas. No permitieron que el tribunal auditara sus cuentas. ¿Y contra quiénes serían estas denuncias? La denuncia se planteó en contra del partido y es responsable el secretario general o los secretarios. El partido oficial FSN Nación podría ser sancionado y cancelado por negarse a ser fiscalizado por el Tribunal Supremo Electoral. Nuevamente quedó suspendida la audiencia del caso Rosenberg en donde están involucrados los hermanos Valdés, Spice y dos personas más. Y el sindicato del organismo judicial confirma la entrega para la próxima semana del bono único de riesgo a los jueces y también a los magistrados. En otros temas, autoridades del ministro de comunicaciones podrían poner en marcha el funcionamiento del peaje para cinco tramos carreteros. También hay noticias internacionales y hablamos de la central de inteligencia que sugiere que el presidente ruso que estuvo involucrado en ciberataques de las elecciones en los Estados Unidos. Casi un millar de evacuados en Alepo llegaron a una zona controlada por los rebeldes. Tenemos todos los detalles. Y en la información del deporte guatemalteco hablamos de la final de la apertura antigua que derrotaba 2 a 1 a Municipal. Compartimos también noticias del deporte internacional y el Real Madrid que disputará la final del Mundial de Clubes. Por supuesto que hay noticias del mundo de la farándula y hablamos de Ryan Reynolds que recibe su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Y también el tema de esta mañana del silencio por las empresas exoneradas en las multas. El presidente Jimmy Morales que guarda silencio en torno a este tema. 5 con 48 de la mañana estamos amaneciendo Guatemala. Aún no sale el sol, aún no alumbran esos rayos de la mañana, pero sí tenemos una vista espectacular de esas luces hermosas de nuestra ciudad de Guatemala. A 14 grados la temperatura y cómo está amaneciendo la ciudad capital. ¿Cómo está amaneciendo usted? Con una sonrisa, con una alegría, por supuesto, porque tenemos una oportunidad más de ser mejores personas. Y por supuesto que hoy es viernes, terminamos la semana de la mejor forma agradeciendo por todo lo que sucedía entonces esta semana. Y usted iniciando desde muy temprano de la mano del equipo de BLM Noticias con toda la información. Guatemala estamos listos entonces para compartirla con ustedes. Muy buenos días, son las 5 con 49 de la mañana y también el resto del equipo que está listo para compartir las noticias de nuestro país. Así estamos amaneciendo a esta hora de la mañana y también tenemos noticias del clima. 14 grados es la temperatura actual, pero Lorraine esta mañana también nos amplía esta información. Buenos días, Lorraine. Buenos días, Crista. Buenos días, compañeros. Bueno, sí, precisamente tenemos que iniciar entonces la jornada, conociendo lo más importante con respecto a las temperaturas y este panorama que pinta bastante bueno para el día de hoy y también para el fin de semana. Iniciamos entonces hablando acerca de este sistema de alta presión que le mencionábamos a lo largo de la semana. Podría estar ingresando finalmente a partir del día lunes con fuertes vientos y descenso de las temperaturas. Precisamente lo que le hemos estado mencionando desde el día martes. El pronóstico por el momento influye con lluvias en regiones del norte al centro del país. En la mañana retornarán los cielos soleados y despejados para esta jornada. La temperatura máxima que se podría presentar en la ciudad capital sería de 25 grados centígrados y vientos del norte a este de 10 a 15 kilómetros por hora. Y en la tarde y noche tendremos cielos parcialmente nublados con una temperatura mínima que podría bajar hasta los 12 grados centígrados. Nos vemos entonces en pantalla que las posibilidades de lluvia se mantienen bastante bajas con un 20 por ciento. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 6 de la mañana con 18 minutos. Y esos hermosos atardeceres del mes de diciembre los empezamos a observar a partir de las 5 de la tarde con 36 minutos. Tome esta información en cuenta previo a salir de casa. Más adelante le vamos a estar indicando cómo se encontrará este panorama para el resto de este fin de semana. Y a esta hora de la mañana por supuesto que tenemos que hablar con las autoridades correspondientes para este sismo que sentíamos desde las 5 con 35 de la mañana. David de León de la Conred tiene todos los datos. Buenos días David, te escuchamos. Esta mañana un fuerte sismo. Adelante. Buenos días, así es. Creo que muchos se despertaron con este evento sísmico que se registró en horas de la mañana. La magnitud de acuerdo con la información preliminar que Insibú me ha dado a conocer es de 5.8, el epicentro en el departamento de Escuintla. Está asociado a toda esta área de la zona de subducción. Podríamos saber que todos los eventos sísmicos que se han estado presentando a partir del 2012 al sur del país. También recordemos que Guatemala es un país altamente sísmico. Debemos estar por lo tanto siempre preparados. Estamos en Chile las 72 horas. Las diferentes recomendaciones que también acá en Viva la Mañana hemos estado comentando con las personas. Hasta el momento no tenemos reportes de daño. Sin embargo, se mantiene todo monitoreo a lo largo de la costa sur del país. También la comunicación con autoridades a nivel municipal y con líderes comunitarios por cualquier situación. Sin embargo, si la población conoce de algún daño, reporte de algunas condiciones que ha generado este evento sísmico, pueden reportarlo a través del teléfono 119 de Conredes, un teléfono de emergencia nuevo también para que las personas puedan comunicarse. 119 o también para solicitar información a través del 1566 que funcionan a 24 horas del día. Muchísimas gracias, David, por este reporte y además las recomendaciones que tú nos proporcionabas. Siempre guardar la calma y también los teléfonos que mencionabas para cualquier emergencia. Cambiamos de tema 5 con 52. Pedro siempre nos trae noticias del deporte guatemalteco y también a nivel mundial. Todo lo que acontece y es las curiosidades. Así que, Pedro, buenos días. ¿Qué tal, Crista? Buenos días, compañeros, buenos días. Y ustedes que están en casa después de este susto, pues muy buenos días. Y sí, pues que pase un feliz viernes. Les comento un poco sobre el deporte. Hace, pues, algunas semanas les había comentado sobre el contrato de Messi. No se sabía entonces si iba a seguir con el Barcelona. Pues, bueno, recibe otras las ofertas. Y, como todos sabemos, pues no es ninguna sorpresa que los equipos chinos, pues, tengan suficiente dinero como para fichar al que ellos quieran. Y, bueno, pues, tienen entonces a Messi en la mira. Y, pues, según Sky Sports, pues, tiene una oferta de hasta 500 millones de euros. Vean ustedes, pues, nada más, 500 millones de euros. Bueno, pues, están dispuestos a contratar a este crack argentino en sus filas. Y, bueno, pues, es lo que se especula. No está confirmado, no es oficial, pero muchos medios aseguran que esta cantidad sí es cierta, que esta información también, pues, es verídica. Así que vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Y para el equipo que iría a Messi, si acepta esta oportunidad, sería entonces el equipo chino Evade Fortune. Esto sería, entonces, el contrato que estarán preparando para cinco temporadas. Y, pues, lo más importante son esos 500 millones de euros para Messi. Bueno, eso es lo que está en deportes. Y, bueno, hablaremos mucho más sobre el torneo de Deportura 2016, donde, pues, ya Antigua GFC, pues, está acariciando el título. Hasta ahí. Gracias, Pedro. Allí tiene, entonces, el reporte de lo que vamos a tener hoy en el deporte, tanto nacional como internacional. Pero, bueno, también hay noticias del mundo, temas importantes que tenemos que conocer. Y Jorge, la guardia, nos acompaña esta mañana. Buenos días, Jorge. Muy buenos días, Crista. Efectivamente, muy buenos días, Guatemala. También es un placer estar con ustedes y acompañarles con toda la información internacional esta mañana. Muchísima información se está generando y, pues, definitivamente, lo que actualmente es discusión a nivel mundial es el involucramiento que se sugiere que tuvo el gobierno ruso como injerencia en las elecciones recientes de Estados Unidos. Por lo tanto, muchas personas, muchas autoridades sugieren también que definitivamente el presidente de Rusia sabía y estuvo involucrado en la estrategia de ciberataques para tratar de interferir en las elecciones de los Estados Unidos. Así que, de estas y otras noticias internacionales, estaremos platicando más adelante, Crista, contigo. Así que, regresamos para continuar con la información. Así es, mi querido Jorge. Gracias, entonces, por ese avance. Hay mucha información que vamos a compartir a continuación. Pero también hablamos de un tema muy importante y lo mencionamos en nuestros titulares. La exoneración de multas de varias empresas y el silencio que guarda el presidente Jimmy Morales. Tiene mucha, pues, opinión con respecto a lo que piensan los guatemaltecos. Y por eso, Pedro tiene una pregunta esta mañana. Como todos los días, siempre le planteamos a usted una pregunta y le dejamos también a su disposición un hashtag o una etiqueta para que usted también sea parte de las noticias porque queremos saber cuál es su opinión al respecto. Como decía Crista, sí, tenemos un tema del día y la pregunta es la siguiente. Ejecutivo guarda silencio sobre empresas beneficiadas con exoneración de multas e intereses. ¿Qué piensa usted? Bueno, ¿usted está a favor o está en contra? Y recuerde también que aparte de este voto, usted puede hacer uso del hashtag de BLM Jimmy Exonera. Esa es entonces la pregunta del día. Desde muy temprano la ponemos en pantalla para que usted, pues, en este viernes que tal vez está de vacaciones o aproveche antes de ir al trabajo, usted puede estar con nosotros a través de nuestro Twitter que es arroba guatemisión guión bajo TV o viva LM guión bajo GTV. Así que esperamos sus comentarios, esperamos su voto. Y, bueno, pues, empezamos la mañana bastante ajetreada, con un poquito de movimiento, pero con buenas noticias. Muchas gracias. Entonces, la invitación está hecha para que todos ustedes participen y den su opinión con respecto a este tema. Son las 5 con 56. Acompáñenos, por favor, a hacer un recorrido completo por este matutino que ya es habitual, Prensa Libre. A continuación. Prensa Libre presenta. Aquí tenemos la portada, entonces, para repasar los titulares más importantes esta mañana, lo que hace noticia desde muy temprano. Y tenemos allí los niños guatemaltecos detenidos en Estados Unidos. Por supuesto, hablamos de los menores migrantes que promedian 15 años. Así amanece el titular Huehuetenango, que es el departamento con mayor éxodo. Allí tiene el titular, entonces, y también una portada dedicada al deporte y antigua que acaricia este título. Así dice, entonces, esta portada con goles de Alejandro Galindo y Manfred Rosso, que son los coloniales que vencen 2 a 1 a Municipal, el campeón que se va a conocer este domingo. También hay noticias que destacan a los abuelos que viven día de alegría, los voluntarios que acuden al hogar de los ancianos para poder compartir el afecto que ya es habitual en esta época de fin de año. Y, por supuesto, también hablan de 4 millones de quetzales del premio del sorteo de la extraordinaria Lotería Santa Lucía, que hace soñar a muchos. Este es el tema principal, entonces, en nuestra portada, pero también hay otros temas importantes que revisar por dentro. Y allí tiene usted, entonces, dentro de Prensa Libre, la información que hace noticia desde muy temprano. Y hablan del 54%, mejor dicho, el 57.4% de niños migrantes que viajan sin guía. Es lo que va del año que han sido detenidos 18,926 menores guatemaltecos solo en Estados Unidos. Y este es el perfil de movilidad de la OIM, evidencia la vulnerabilidad que se vive en estos temas. Allí destacan estadísticas bastante impactantes y de los infantes que buscan oportunidades. Niños y adolescentes que quieren empleo, reunificación familiar y también, por supuesto, estudiar. El 75.1% son niños, adolescentes, migrantes. El 70% quería llegar a un estado de los Estados Unidos. Hay más noticias ahora que tenemos que revisar. Siempre dentro de este tema y hablamos de las inasistencias al pleno que pesan. Por supuesto, este es otro de los temas que podemos encontrar dentro de Prensa Libre. Allí tiene usted los titulares más importantes. Entonces, ¿qué destaca la información? Cambiamos de tema, hay otro recorrido importante que tenemos que conocer. Así que, por supuesto, allí lo tiene usted. Hablan también del bono en el organismo judicial que hable la polémica antes de ser jueces. Somos ciudadanos, dicen, entraron sabiendo cuál era el riesgo y ahora no conocen lo que están enfrentando. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que autoricen el pago de 42 millones de quetzales. Son parte de los temas que podemos observar dentro de Prensa Libre. Pero sí, ahora continuamos entonces con la información. Bien, Crista, en este momento también quiero compartirles a ustedes algunas portadas internacionales. Y es que los ojos del mundo están puestos en Alepo. Y esa no es la excepción de la revista El Economista, quienes a nivel internacional también hacen su portada y hacen esta denuncia a nivel mundial en donde mencionan la caída de Alepo. Además de este contenido, tienen otros titulares en el interior de la revista, en el cual titulan La dictadura digital de China. También destacan el tema del parque del psicoanálisis Geunhai y la inutilidad de la teoría de la gestión. Así que, en este momento podemos compartir con ustedes entonces a nivel mundial cuáles son los temas más importantes. Y en este caso, The Economist ha hecho este énfasis en su portada para que a nivel mundial también se genere este tipo de discusiones e información. Regreso contigo, Crista. A las seis de la mañana en Punto, también tenemos que hacer un contacto telefónico con nuestro compañero Alberto Cardona, que se encuentra desde muy temprano, pues con toda la información que sucede en las calles de nuestra Guatemala y también ampliando lo que se siente pues en este sismo desde muy temprano. Alberto, buenos días, bienvenido y te escuchamos con todo el reporte. Gracias, compañeros. Muy buenos días. Les podemos comentar que ya hemos realizado un monitoreo, una serie de llamadas telefónicas, tanto bomberos voluntarios, bomberos municipales y bomberos municipales departamentales, Turroja, Guatemala y nos han confirmado que, pues gracias a Dios, no se reportan daño alguno en algunas viviendas, tampoco daños a personas por este temblor de 5.8 de magnitud que se ha despertado a la población guatemalteca. Ya los cuerpos de socorro por sus distintas compañías han realizado ya el monitoreo también a nivel departamental. La primera información que resalta es que solo se generó pues la alarma principalmente en los departamentos, ya tanto bomberos voluntarios, bomberos municipales siguen realizando las evaluaciones correspondientes. Se han ido a algunos asentamientos para ir a observar si no hay algunos daños sobre este temblor. La recomendación que brindan las autoridades de socorro es que mantenga usted la calma, que mantenga la calma la población guatemalteca, que no se alarme, que es normal este tipo de sismos. Este fue de 5.8. También se hace la recomendación para que usted, pues amigo televidente, no salga corriendo, que mantenga la calma. Los cuerpos de socorro, como repito, mantienen el monitoreo correspondiente. No se reportan daños de personas lesionadas, daños de algunas viviendas, algún tipo de infraestructura, solo la alarma. Las autoridades de la coordinadora para la reducción de desastres con red, pues han brindado algún tipo de declaración. David de León ha confirmado que se mantiene también la vigilancia, se mantiene el monitoreo por parte de las autoridades de con red. Nosotros pues estaremos ampliando esta información. Nos dirigimos hacia el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, donde ellos nos estarán, pues, brindando toda la información. Bomberos municipales, departamentales, por medio de Cecilio Chacaj. Ya nos han comentado que ellos también continúan con el monitoreo a nivel departamental. Con esta información yo regreso con ustedes, compañeros, como siempre, deseándoles muy buenos días. Muy buenos días nuevamente, Alberto. Gracias por la información y el reporte completo de lo que está sucediendo también fuera de nuestra ciudad. Así que, bueno, gracias por destacar esta noticia y más adelante nos volvemos a enlazar contigo. Ahora vamos a noticias nacionales. Un total de 11.5 millones de quetzales fueron exonerados a varias empresas en concepto de multas e intereses por parte del presidente Jimmy Morales. Sin embargo, en una actividad, el presidente Jimmy Morales solamente se limitaba a expresar que sus amigos no fueron beneficiados con esta acción. Sin embargo, no se sabe públicamente quiénes fueron los favorecidos. Durante una actividad de transparencia y acceso a la información pública, el presidente Jimmy Morales se refirió a las exoneraciones de multas e intereses que autorizó. No dijo montos ni nombres de empresas, tampoco aceptó preguntas, solo dijo que no hubo discrecionalidades. No se está actuando discrecionalmente desde la presidencia. Es más, solo a mis amigos no se les ha exonerado. Y también agradezco la oportunidad para poderlo decir públicamente. Con eso, puedo ver al frente y agradecer que este gobierno abierto nos da la oportunidad de poder esperar el momento propicio para poder responder las observaciones que se hacen. El Ejecutivo aseguró que entre las empresas beneficiadas con las exoneraciones no se encuentran aquellas con procesos jurídicos ni amigos del presidente Morales. El único criterio que se está utilizando es no estar judicializado. Y de ahí, pues, únicamente la facultad de hacer un simplemente memorial. Bueno, por ejemplo, Fulanos y Menganos fue alguien que solicitó. Y precisamente por la vinculación que algunos medios de comunicación estaban haciendo y respecto a la amistad que el presidente tiene con el señor Otmar Sánchez, pues él decidió por la vinculación que pudiera tener con Fulanos y Menganos no exonerarlo de las multas y de las moras. Pero nadie puede confirmar que así sea, porque el presidente mantiene el nombre de estas empresas como uno de los secretos mejor guardados de su gestión. Argumentan que las empresas han pedido privacidad, pero ninguna ley prohíbe que se haga pública esta información. Al contrario, la Constitución establece que todos los actos de la administración son públicos. Pero también por el derecho a la privacidad se ha omitido. ¿En qué les podría afectar a las empresas que se dé a conocer el nombre de que fueron exonerados? Por la mala reputación que puedan obtenerse. Ante la insistencia por conocer estos datos, el Ejecutivo analizará si entrega la información. De ser así, sería en los próximos días, mientras se desconoce quiénes fueron los beneficiados por el presidente Morales. Y el partido oficial FCN Nación podría ser sancionado en algún momento, llegar a ser hasta su cancelación. ¿Por qué por negarse a ser fiscalizado por parte de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral? Cabe destacar que los magistrados de dicho órgano expresaban que van a realizar la denuncia respectiva ante el Ministerio Público por no reportar el financiamiento electoral. FCN Nación podría llegar hasta la cancelación al negarse a ser fiscalizado por el Tribunal Supremo Electoral. Además de la denuncia contra Edgar Ovalle, secretario general del partido oficial, la querella alcanza al presidente Jimmy Morales por su posible responsabilidad cuando fue secretario general de FCN Nación. No permitieron que el tribunal auditara sus cuentas. ¿Y contra quiénes serían estas denuncias? La denuncia se planteó en contra del partido y es responsable el secretario general o los secretarios generales. De acuerdo al presidente del TSE, Jorge Mario Valenzuela, el partido que gobierna ha incumplido desde mayo de 2015 con entregar los informes financieros que incluye el gasto durante la campaña electoral. Porque hay desfases en los montos, entonces se están burlando las normas de financiamiento electoral. Son todo lo que es gastos de campaña, lo que fueron también ingresos de sus financistas privados, los aportes que pudieron haber recibido también de tipo no dinerario, así le denominamos nosotros a todas las contribuciones que son en especie. El presidente Jimmy Morales renunció a la Secretaría General de la Agrupación en enero de este año previo a asumir la presidencia, por lo que el incumplimiento de reportar las fuentes de financiamiento podría alcanzar al mandatario. El TSE aplicará lo establecido en el artículo 88 de la ley electoral por la infracción de las normas de financiamiento. Independientemente de la denuncia, pues los partidos están jugando la suerte de ser suspendidos, multados o cancelados. Ambas, puede ser suspendido y posiblemente cancelado. A la lista de partidos que el Tribunal Electoral denunciará a partir de enero ante la Fiscalía de Delitos Electorales, figuran el partido Líder, Patriota y Mi País por incongruencias en los estados financieros. En otros temas hablamos de una reunión de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral que estuvo cargada de emociones debido a que algunos aprovechaban la oportunidad para poder cantar, reclamar y también despedir un año de trabajo en materia electoral. Con esta actividad quedaron olvidadas las riñas que se desataban entre los partidos y los jueces electorales por las multas, las sanciones y las suspensiones en malas prácticas políticas. En medio de la convivencia navideña, el representante de la UCN declamó, mientras la fiscal del Partido Unionista llevó una pista musical que utilizaba para cantar. Cabe destacar que el tribunal erogó más de 2.5 millones de quetzales para el pago de un bono navideño de los trabajadores que incluyen a los magistrados. Y allí estaba viendo usted imágenes de cómo entonces vivía esta convivencia navideña. Nuevamente quedó suspendida la audiencia en la fase intermedia del juicio que se sigue en contra de los hermanos Valdés Pais y dos personas más, a quienes el Ministerio Público les indica de estar involucrados en la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg. Cabe recordar que este hecho sucedía en el año 2009. Aquí ampliamos los detalles. Siete años después, el Ministerio Público busca enviar a juicio a cuatro involucrados en la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg. La audiencia intermedia de nuevo fue suspendida. El juzgado notificó a las partes la suspensión de la diligencia debido a la carga judicial que presentan y reprogramó para el 25 de enero una audiencia de criterio de oportunidad para los señalados Julio Rodolfo Ibarra Figuereido y Diego Moreno Botrán, mientras que para los hermanos Francisco y José Estuardo Valdés Pais se programó para el 15 y 16 de febrero del 2017. Se ha retardado por distintas acciones que han planteado los sujetos procesales. El hecho fue en mayo del 2009. Ellos fueron vinculados a proceso a mediados del 2010. La Fiscalía formuló la primera acusación en octubre del 2010. Nosotros hemos cumplido los plazos. La Corte de Constitucionalidad ordenó formular nuevo acto conclusivo. Nos fijaron fecha para el 25 de noviembre de este año. Fue planteado el escrito y para hoy señalada la audiencia. Actuamos de conformidad con la ley, plasmando un hecho que fue lo que arrojó la investigación que desarrolló la Fiscalía y hechos de los cuales ellos tenían conocimiento, es decir, se han respetado las garantías constitucionales. La etapa de investigación finalizó en octubre del 2010. Casi siete años después, el Ministerio Público busca que sean enviados a juicio. El 10 de mayo del 2009 fue asesinado el abogado Rodrigo Rosenberg mientras se ejercitaba en un sector de la zona 14. Hombres armados dispararon contra su humanidad. Su muerte causó polémica al revelarse un video póstumo, acusando que en caso de ser asesinado, los responsables serían el expresidente Álvaro Colón y la ex primera dama Sandra Torres. Este término fue declarado por la CICI en enero del 2010, que llegó a la conclusión de que el mismo Rosenberg planeó su asesinato con la participación de los cuatro involucrados. En otros temas también hablamos del sindicado Jeffrey Obdulio Mendoza, que solicitaba ante el juez Miguel Ángel Galvez la revisión de la pena con el fin de buscar su libertad condicional. Y esto obviamente para poder internarse en un centro médico asistencial por motivos de quebrantos de salud. Cabe señalar que Jeffrey Mendoza y 11 personas más son señalados de los delitos de usurpación agravada y lavado de dinero por presuntamente despojar de tierras a unos campesinos en el departamento de Izabal. Esta es la noticia entonces y solicita la revisión de la pena para poder despojarse de esto. Una noticia más y hablamos del sindicato de los trabajadores del organismo judicial que confirmaba la decisión de entregar un bono único de riesgo y que fue en conjunto y será entregado para todos los trabajadores que laboran como jueces y magistrados. También señalamos que en conjunto son 10.400 empleados judiciales quienes gozarán de este beneficio de la entrega de 4.400 quetzales. En total la entidad deberá erogar 46 millones de quetzales para este pago y muchos dicen que lo van a utilizar para los regalos navideños. La Asociación de Jueces y Magistrados confirmó el trámite y la autorización por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia del bono de riesgo para cada juez y magistrado debido a la alta vulnerabilidad que son objeto. Hoy el sindicato de trabajadores del organismo judicial confirmó que la acción fue en conjunto y el bono único de riesgo de 4.000 quetzales será para todos los trabajadores judiciales. El 24 de noviembre las puertas del organismo judicial amanecieron con mantas exhortando a los trabajadores a firmar un documento para recibir el anhelado bono. Un día después la presidenta de la Corte, Silvia Valdés, indicó a Noticiero Guatevisión que no existía presupuesto para atender las demandas. Sin embargo, se logró que 10.400 trabajadores del OJ se beneficiaran con un bono de 400 quetzales. Ante esto, los 10.400 empleados judiciales recibirán aproximadamente 4.400 quetzales, que da un total de 46 millones que deberán ser entregados la próxima semana. No obstante, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia guarda silencio. Continuamos conociendo más información y detalles de este fuerte sismo que se sentía a las 5.35 de la mañana y hacemos un enlace telefónico con Oscar de León, nuestro corresponsal en Quetzaltenango, que por supuesto amplía los detalles de cómo sintieron entonces este sismo en este municipio. Buenos días, Oscar, te escuchamos. Buenos días, Crista, y muy buenos días, amigos televidentes de Viva la Mañana. Efectivamente, 5 de la mañana con 34 minutos. Un despertar, algo no común para el occidente del país, y es que el sismo alarmó a las personas por la gran magnitud que se sintió. 5.8 grados en la escala de Richter, que provocó que algunas personas salieran de sus viviendas a pesar de lo temprano, pues específicamente donde nos encontramos, pudimos ver que algunas personas salieron porque no conservaron la carma, pero no se reportan daños. En un monitoreo rápido que hemos realizado en los departamentos de la región altiplano, en San Marcos no se reportan daños, solamente algunas personas con sujo nervioso por la magnitud que se sintió. También en Quiché, en toda la carretera interamericana, les puedo comentar que no hay ningún derrumbe hasta el momento, pero se sigue monitoreando. En los departamentos de San Marcos, Xochitlpec, Sotonicapán, Quetzaltenango específicamente, hemos llamado a los bomberos y no se reporta ningún daño, es lo que se puede comentar hasta el momento. El llamado es porque luego de este sismo se han registrado algunas réplicas no tan fuertes, pero la población aquí en Quetzaltenango ya se ha estado acostumbrando de que los sismos son bien comunes, pero el de esta mañana sí despertó a la población por la magnitud cristal. Muchísimas gracias Oscar, completo el informe entonces de cómo se sentía desde muy temprano en varios departamentos y siempre es importante guardar la calma y seguir las recomendaciones que tanto el Incibume y la Conred comparten a través de sus redes sociales. Gracias por la información. Ampliando la noticia y corroborando, vamos a confirmar que este sismo fue de 5.0. El Incibume, tras revisar sus equipos, se ha determinado que este sismo fue de 5.0 grados en la escala de Richter a 66.7 kilómetros al suroeste de Escuintla. Al momento, como bien decía Oscar y también David, esta mañana no se han tenido reportes de daños en el país, sin embargo, sí se reporta la falta de luz en algunos departamentos, pero no confirman si se debe a este temblor. Por cualquier reporte de emergencia, repetimos los números 119 de la Conred para cualquier emergencia. Y hablando de los departamentos, a esta hora de la mañana, Lorraine nos amplía las noticias. Y precisamente tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental en el interior de nuestro país. Colocamos en pantalla entonces esta portada departamental de Prensa Libre, que en sus titulares dice, transporte en Xela, en el ojo de la Contraloría, se investiga supuesto acuerdo anómalo, municipalidad busca recuperar suma por concesión. La Contraloría General de Cuentas investiga un acuerdo supuestamente anómalo de la anterior Corporación Municipal de Quetzaltenango con los empresarios de transporte urbano por el pago de la concesión del servicio, cuya deuda asciende a 2.5 millones de quetzales. La noticia completa la puede encontrar en Prensa Libre. Y vendedores ambulantes de la antigua Guatemala son retirados de la vía pública de la ciudad colonial como parte de la disposición del reglamento municipal. Sin embargo, los vendedores se resisten totalmente a acatar la orden. También hay resistencia por parte de los afectados, argumentando que es la única fuente de ingresos familiares. Los 300 vendedores que se dedican a la venta y comercialización de bienes y servicios de una amplia diversidad fueron desalojados de la Plaza Mayor y de las calles de la ciudad colonial a tenor del artículo 4 del reglamento municipal. Se exige que haya orden. Este es un tema que está claramente regulado. Es prohibido la exhibición de productos comerciales en la vía pública. Y bueno, sabemos esta ciudad enfrenta bastantes problemas, en parte por ser víctima de su propio éxito. Y estas son unas fechas también bastante complicadas, donde muchos buscan vender sus productos. Varios de ellos tienen sus propios locales en los mercados, en los mercados de artesanías. Vienen de otras partes del país y realmente se exige orden. Sin embargo, los afectados rechazaron la disposición municipal al argumentar que es el único ingreso a su economía familiar a falta de empleo formal. Nosotros vamos a seguir vendiendo. Aquí somos varias, unas 300 vendedoras por lo menos, pero hay varias embarazadas. Que nos quitan, nos quitan la venta y la de comisa ya nos la devuelven. Los turistas son hostigados por los vendedores para que compren sus productos y ocupan las bancas de la plaza y otros espacios para colocar su mercadería. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Es momento de continuar con más información. Exactamente, Lorraine. Continuamos con más noticias y por supuesto, como sabemos, fue un despertar no habitual para todos los guatemaltecos con este fuerte sismo. Y por eso, la Conred comparte información y recomendaciones, que es lo más importante para tomar en cuenta a la hora de un fuerte sismo. Y las ponemos en pantalla para que usted las tome en cuenta y las recuerde. Te recomienda, para proteger tu vida en caso de sismo, mantén la calma, agáchate, cúbrete y agárrate. Por ningún motivo salgas corriendo. Espera que deje de temblar y luego evacúa ordenadamente siguiendo las rutas señalizadas hacia el punto de reunión establecido. Visita nuestras redes sociales y conoce más sobre medidas de prevención. Guatemala se está preparando. Conred, por una Guatemala sin... Allí tiene entonces las recomendaciones para que las tomen en cuenta. 6 con 19, vamos a nuestra primera pausa comercial. Seguimos con más información después de esto. Y al volver hablamos en noticias internacionales. La central de inteligencia que sugiere que el presidente ruso estuvo involucrado en los ciberataques de las elecciones de los Estados Unidos. Ampliamos la noticia al volver. Y también hablamos de los evacuados en Alepo. Casi un millar de personas evacuadas en este lugar y llegan a una zona controlada por los rebeldes. En Noticias del Mundo conocemos más de esta noticia. Mágica Navidad. Sin más. Ya volvemos.